Hola queridos espectadores locos de mi canal Revista Loca. Estoy aquí con una nueva revista de noticias. No olvides suscribirte y darle me gusta a mis vídeos para apoyar mi canal y seguir el resto de novedades de la revista. También puede convertirse en miembro para acceder a privilegios exclusivos para miembros. Ahora examinemos nuestras noticias juntos. Afra Saraolu, la popular actriz de la serie de televisión, Yalan, ha estado en la agenda con las declaraciones que ha hecho recientemente. El joven actor, quien recibió grandes elogios por el personaje que interpretó en la serie, llamó la atención con las atrevidas declaraciones que hizo luego de estar un tiempo alejado del set. Mientras respondía a las preguntas de los miembros de la prensa en un evento la semana pasada, Afra Saraolu dijo, tuve que estar ausente por un tiempo, pero cuando regrese, todo será diferente. Hizo una declaración asertiva al decir. Si bien estas palabras generaron entusiasmo entre los fanáticos, también se convirtieron en un motivo de gran curiosidad para los fanáticos de la serie. Se han planteado varias especulaciones sobre por qué Afra hizo tal declaración y cuáles podrían ser estos cambios. Según información del círculo cercano a Afra, la joven actriz ha decidido hacer algunos cambios radicales en su carrera y su vida privada. Afra, que prefirió permanecer en silencio por un tiempo, especialmente después de la noticia sobre su relación con Mert Ramazandemir, decidió redefinir sus límites en este proceso. Según una fuente Afra dio un fuerte mensaje a quienes la rodeaban con las palabras, quiero mejorar más y superar mis límites. Nada volverá a ser lo mismo. Esta declaración de Afra también resonó en el set de la serie de televisión, Yalan. Algunos trabajadores del set empezaron a hablar de que el regreso de Afra podría cambiar el curso de la serie. Mert Ramazandemir, por su parte, evitó responder preguntas sobre este tema y se limitó a decir, Afra es una mujer fuerte que puede tomar sus propias decisiones. Su regreso puede estar lleno de sorpresas para todos nosotros. Si bien este valiente y decidido debut de Afra emociona a sus fanáticos, muchas personas se preguntan qué camino seguirá Afra en su carrera. Los productores no ocultan su entusiasmo por esta nueva era de Afra. Los guionistas de la serie insinuaron que se estaban preparando para novedades sorpresa en la historia con el regreso de Afra. Estas asertivas declaraciones de Afra Saraolu hacen que el público espere con impaciencia la nueva temporada de la serie, Yalan. Los fanáticos de la serie esperan ansiosamente que sucederá con el regreso de Afra. Pero una cosa es segura, cuando Afra Saraolu regrese, todo será realmente diferente. Hemos llegado al final de otra noticia de la revista, queridos espectadores. Espero verte de nuevo en el próximo vídeo. Cuídate, adiós.